En la ciudad de Nueva York van en aumento los llamados secuestros virtuales. Los delincuentes son en su mayoría hispanos y las víctimas también son principalmente indocumentados. Brian Muñoz desde la Gran Manzana nos explica cómo operan. No fue una sino dos veces que la madre de María Isabel Ramírez recibió una llamada en la que unos delincuentes aseguraban tener secuestrado a su hermano, algo que no era verdad. Nos comunicamos todos con él y no, mi hermano estaba bien, o sea, le querían estafar el dinero, pero no fue eso todo. A los 15 días le volvieron a llamar y ya le dijeron que tenían secuestrado a mi hermano. Luego se supo que se trataba de un secuestro virtual. Según datos oficiales, las llamadas proceden a veces de Puerto Rico y los perpetradores parecen ser de origen hispano. Se ha convertido en un problema de costa a costa, pero aún más en la comunidad hispana de Nueva York, donde se reporta más de 100 casos. Las llamadas no son las mayorías, no son precalculadas, o sea, no es que andan buscando un número o un nombre de una persona en el internet o por un libro telefónico, sino es que se sientan ahí y marcan cualquier número. El inspector Fausto Pichardo explica que quienes llaman juegan con las emociones de las personas que contestan. Y cuando usted le contesta y le diga, yo no tengo hermano, ellos quizás le puedan contestar. Yo no dije hermano, yo dije hermana. Y ahí luego ya tal vez se le suben y se le elevan las emociones y se comienza a paniquear y le da información. No es la primera vez que el FBI alerta sobre estos delitos y tampoco la última. Dicen que estos criminales seguirán buscando otros mecanismos para evadir a la policía y seguir perpetuando estos secuestros virtuales. Desde la ciudad de Nueva York, Brian Muñoz, Noticiero Estrella TV.